Música Estamos aquí en la avenida Perú, un lugar tan tradicional de viña y que ha sufrido tantas veces como fue el año 2015, los daños de las marejadas y esto lo que es es un proyecto que va a invertir 5.900 millones de pesos a lo largo de prácticamente dos años. En que va a hacer un nuevo enrocado, toda una protección que va a permitir cuidar precisamente lo que es este maravilloso paseo, lo que son los bienes públicos y también los bienes privados que aquí hay, tanto de vivienda como de comerciantes que esto señala y de esa manera poder mantener y poder preservar todo lo que es esto para la ciudad de Viña del Mar. Esta es solo una de las obras que vamos a estar haciendo en los próximos meses y en los próximos años aquí porque tenemos que recuperar los empleos que aquí se han perdido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!